y qué onda gente cómo están espero que estén extremadamente bien ya saben yo soy saski mi gamer te gusta live edu y aquí les traigo un nuevo vídeo de una rifa que voy a hacer yo de un years of war 1 descargable y esta rifa estoy haciendo por mis 200 subs así que digamos que es un tipo especial vale lo único que tienen que hacer o lo indispensable que tienen que hacer para que poderse ganar esta years of war 1 es en primero estar suscritos al canal en segundo darle me gusta el vídeo y en tercera poner un comentario que diga su gamer tag primero y después yo quiero participar en la rifa sólo los que estén completamente acordes con lo que les dije van a entrar en la rifa y dentro de una semana que hoy estamos a 6 del 6 del 2013 voy a cerrar las inscripciones el 12 así que si quieren ganárselo apúrense y ya saben hagan lo que les comenté y ron en el vídeo si quieren que haya más oportunidades sino simplemente ustedes ya saben bueno yo soy saski y nos vemos hasta la próxima chicos bye